Música Música Bueno, nos encontramos ahora mismo en la misma línea de meta y de salida de esta San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria en su 12 edición. Un año más contamos con el patrocinio principal del Hospital Perpetuo Socorro y en definitiva ha apostado por tener un éxito de prueba y este año el reto era llegar a esos 6.000. La realidad que a día de hoy con esas jornadas extraordinarias que hemos elaborado en el día de ayer con una entrega extra y hoy con una venta nueva, con nuevas camisetas para esa demanda de tantos usuarios que querían participar con más de 470, logramos superar con 6.500 participantes aproximadamente el número de inscritos en esta decimosegunda edición. Para el Cabildo Insular de Gran Canaria, la San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria es una carrera muy, muy importante, no solamente por el carácter deportivo que tiene, sino también de promoción turística de la isla, de la ciudad. Un 31 de diciembre correr a esta temperatura es un auténtico lujo en toda Europa. Van ayudas destinadas a Cruz Roja, también a Radio ECA, para los más necesitados, para la gente que está formándose y por eso el Cabildo de Gran Canaria participa, no solamente con material, infraestructura, sino también económicamente con la adquisición de todas las camisetas para que esta prueba sea todo un éxito. Despedir el año en Las Palmas de Gran Canaria con este clima, con este sol, con esta temperatura y además con esta participación tan extraordinaria que hoy, no solamente los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria, sino que todos los gran canarios han querido sumarse a esta San Silvestre, donde más de 6.000 personas han querido, quieren despedir el año de una manera solidaria. Este año el circuito de la carrera a San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria va a ser mucho más urbano, era una apuesta importante en la que se ha ido variando en las diferentes opciones desde el primer circuito hasta este último, en esa tercera bala vencida. Trabajamos en un circuito urbano en la que la vía principal de ida y vuelta es León y Castillo, una de las arterias más importantes de Las Palmas, con un punto de retorno en una zona que es la de la Catedral, en Guiniwada, con ese punto de retorno en el kilómetro 3. El reto este año a recorrer para todos esos solidarios es completar la distancia de 6 kilómetros y principalmente es venir, pasarlo bien, disfrutar de la música y todas las actividades paralelas que tenemos preparadas para ello. Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad activa, una ciudad deportiva, una ciudad saludable. Felicidades a todos los que nos escuchan desde Las Palmas de Gran Canaria. ¡Feliz año 2014!